Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del programa del día de hoy Nos encontramos con el instructor Martín Gadea, director del Instituto GMG Que nos va a hablar un poquito sobre la experiencia vivida en el Campeonato Sudamericano Muchas gracias María Emilia, muchas gracias Taekwondo Argentino y Alejandro Tiratel Hoy nos encontramos en el Campeonato Sudamericano Junto al grupo de profesores del Instituto Muchos de ellos han traído alumnos a uno de los eventos más importantes de América y Sudamérica La verdad que como director del Instituto me reconforta haber visto todo el trabajo que hicieron ellos Junto a los alumnos que nos representan en distintas partes de Buenos Aires y el interior del país Quiero compartir un poco la experiencia que vivieron ellos como instructores Y representantes no solamente del Instituto sino también de Argentina en este campeonato tan importante Hola, buenas tardes a todos En mi caso particular hoy es la primera vez que me toca vivir un sudamericano Un campeonato tan importante de una manera distinta Desde el lado de coach, de instructor La verdad que vinimos con un grupo bastante grande Y hace la diferencia el número de instructores que hoy tenemos Porque vinimos enfocados en la enseñanza, en tratar de llevar el grupo adelante Y para mí fue una experiencia inolvidable La verdad que tuvimos muchos resultados El grupo se desarrolló muy bien Disfrutamos muchísimo de este evento tan grande Con mucha convocatoria Se hizo sentir el número de coach Y era necesario para poder llevar a cabo tantas categorías que enfrentamos Por la cantidad de competidores que trajimos Buenas tardes, mi nombre es Matías Vázquez Segundo Dan, representante de la sede de Merlot Bueno, damos clase los lunes, jueves y sábados A partir de las 5 y media La verdad, muy feliz de haber participado en este torneo como coach Trasiendo alumnos que están dando sus primeros pasos dentro del taekwondo Y algunos que ya vienen compitiendo Y bueno, muy feliz con los resultados y con el grupo de trabajo La verdad, muy feliz Bueno, como dijo Fernanda, también es mi primera vez En la que vivo este torneo como coach Del otro lado Siempre me dediqué a la competencia Y esta vez, por primera vez, traigo alumnos propios En los que se notó mucho el profesionalismo Con el que trabajan también toda la escuela En la escuela, todo el instituto Se disfrutó mucho Se sintió la cantidad de gente que hubo La cantidad de gente que hay todavía también Muchísimos competidores, un gran nivel La escuela se mantuvo mucho con su profesionalismo Con su nivel de trabajo Y se disfrutó mucho del torneo en sí Hola, mi nombre es Daniel Escobar En este caso me presenté como individual En la competencia, en forma y lucha Viví una experiencia muy linda En el sudamericano Yo doy clases en la sede de Quilmes Del GMG Los días martes y jueves De cinco y media a ocho y media Hola, mi nombre es Aymala Riquelme Es la primera vez que me toca ser coach En un sudamericano Y nada, por suerte obtuvimos buenos resultados Y me siento muy feliz de poder transmitir Todas mis enseñanzas En un centro de Villa Domínico Los martes, jueves y viernes De seis a ocho de la noche Hola, mi nombre es Alan Raffaele Soy competidor y profesor del Instituto GMG De la sede de Rosario, Santa Fe Es la primera vez también que me toca Como mis compañeros ser coach En un campeonato internacional Y por suerte ha salido todo muy bien Todos los chicos se han vuelto contentos Con nuevas experiencias Y caminos firmes para llevar Y seguir transmitiéndole a sus compañeros Que no pudieron estar esta vez Y seguir transmitiendo este arte Y también la parte deportiva de este arte Que es hermosa Y como profesor me encanta transmitirla Y bueno, también estoy contento Por todos mis compañeros Que todos sus alumnos han podido Salir contentos de acá adentro Y ha sido una experiencia inolvidable Para todo el Instituto Trajimos la mayor cantidad de competidores De la historia del Instituto Y bueno, eso nos pone muy contentos Así que muchas gracias Para cerrar, quiero felicitar a todos los alumnos Representantes del Instituto GMG Esto es un gran aprendizaje para todos En todas las escuelas Vamos a transmitir toda esta experiencia Que fuimos consiguiendo En el campeonato internacional Y bueno, agradecer a los padres A la familia A nuestro maestro Luis Gadea Por dar la oportunidad de crecer Y formar a nuestros alumnos en este arte Muchas gracias Y bueno, nos vemos pronto Bueno, Martín Te agradezco por la nota Y nos seguimos viendo en otros programas Continuamos con más Taekwondo Argentino Con la segunda nota del programa del día de hoy Bueno, estamos acá representando Como siempre a la escuela Atrasur de Taekwondo En este caso nos encontramos en una de las sedes En la de Capital En el barrio Belgrano Y bueno, nos reunimos junto a Alejandro Para hablar acerca de los resultados Que tuvimos en el reciente campeonato Centro y Sudamericano Bueno, llevamos muchos competidores Como estamos acostumbrados En este caso nos pudieron representar 14 competidores Obteniendo cada uno distintos podios Estamos hablando de un total de 21 medallas Lograron los chicos Y así que se desarrolló con mucho éxito Fueron cuatro jornadas de intenso trabajo Nosotros junto a Raúl Alvarenga Estuvimos oficiando como coach Y así que fue una ardua labor Pero la verdad que con gusto Porque tuvimos bastante éxito Y bueno, además de eso Queremos destacar dentro de los alumnos Si bien todos tuvieron una excelente participación Podemos nombrar en este caso a Germán Villegas Quien por primera vez Participó de una competencia internacional Estamos hablando de un chico que Bueno Participó de la categoría especial Que se les dio Un marco especial ahora en el sudamericano Una categoría Germán Villegas presenta TEA Y bueno, pudo obtener una medalla Con todo lo que eso conlleva En trabajo detrás de su instructor Que en este caso es Raúl Y fue asistido por Genaro Alvarenga Así que nada Eso nos da mucho gusto Queríamos destacarlo También para destacar La participación de Analia Lobo Ella es en la categoría de adultos Es una competidora formada también en nuestra escuela Y repitió los resultados Que había obtenido también en un campeonato en Brasil Y además de ganarse tres medallas de oro Salió una competidora del premio overall O sea, la mejor competidora del torneo en su categoría Y también podemos destacar La participación de Javier Bertoli Ya muchos lo conocen en el ambiente Por los distintos títulos que ha tenido Es integrante de la selección argentina Ya en varias oportunidades Bueno, a él le fue muy bien Ganó todas sus peleas en la categoría individual Hasta 78 kilos Disputando reñidas finales Y ganó todas también los combates Que salió a definir en equipo Así que nada Orgullosos por nuestros alumnos Y también por la organización del campeonato sudamericano Bueno, además de lo que contó El Sabonín Barrientos Con respecto al sudamericano Queríamos contarles que bueno Venimos trabajando arduamente Desde hace mucho tiempo En campeonatos internacionales Inclusive este año hemos participado Del mundial en Alemania Con Javier Bertoli, Soestruti y Tomás Leiva Seguidamente de ellos Después de tanto entrenamiento también Hemos participado en campeonatos a nivel nacional También fuimos a Mar del Plata Tenemos dos sedes Con taekwondo solidario Que eso también nos gratifica muchísimo Hemos crecido muchísimo con la escuela Con cantidad de alumnos Y también cantidad de instructores Ya vamos por la sede número 17 Que se inauguró este mes En la localidad de Bursaco Se agrega las distintas sedes que tenemos En las localidades de zona sur Que bueno, tenemos en Longham Claypole Bursaco San José Temperley Montegrande Montegrande Jaguel Bueno, me adrogué Espero no olvidarme de ninguna Bueno, nada Y después aparte de lo deportivo Que estábamos hablando También hacemos hincapié En la formación de todos los chicos Y instructores En este caso El mes pasado hicimos un evento Para el Día del Niño Donde los chicos Bueno, participan de diferentes actividades Recreativas Lúdicas Con el fin de De formarlos De unirlos De que se conozcan Con las diferentes sedes Que crezcan sanamente Con valores Y al final del evento Los premiamos a todos Con una medalla Se van todos muy felices Además El evento tiene un fin solidario Ya que La entrada A los padres O acompañantes Es un alimento no precedero Juegos y juguetes En este caso Para donar En el hogar Sueño de amor De Claypole Es una entidad Que venimos ayudando Ya hace muchos años Y la cual Nos hace Muy bien Y nos une como familia En lo que es La escuela Trasur ¿No? Así que por último Queríamos invitarlos Al encuentro deportivo Que vamos a desarrollar El mes de octubre Pronto le vamos a estar Llegando más información Pero es un evento Justamente formativo Para los cinturones De color Así que no se lo pierdan Nos encontramos Con el maestro Fausto Mercado Director de la Unión De Taekwondo Argentino Que nos va a hablar De los próximos eventos De su escuela Hola, buenas tardes Mirá Lo que estamos Placificando ahora Futuro Es el 13 de octubre Vamos a hacer Un campeonato Que se va a realizar En Rosario En el estadio De New Soul Boys Es un evento Muy importante Dentro de la provincia Ya que Tenemos Contamos con varias provincias Que ya confirmaron Su presencia Así que va a ser Un evento Muy, muy lindo Y bueno Esperamos que Se vayan sumando Más escuelas Y más instructores Luego En el mes De diciembre Tenemos un seminario De capacitación técnica Con el gran maestro Hector Marano Que todos los años Visita mi escuela Para dar un Seminario A todos A todos los integrantes De mi escuela Y además A escuelas invitadas A todos los que quieran participar Están todos invitados Y bueno Y este año Por primera vez Lo vamos a hacer también En la ciudad de Rosario Así que Rosario Este año Va a tener Unos eventos Muy, muy lindos Y muy importantes Y ya para el año que viene Ya estamos trabajando En lo que es El torneo del verano Que va a ser en Gualeguaychú En febrero En Gualeguaychú El clásico Del torneo del verano Todos los años Los esperamos ahí A todo el país Ahí sí que vienen Instructores Y escuelas De todo el país Fedart Federación Argentina De Taekwondo ITF Una entidad Con la visión De entregar Las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del Taekwondo ITF Círculo Educativo De Taekwondo Director Maestro Víctor Gutiérrez Octavo Dan Subdirector Domingo Milcuchi Séptimo Dan Ofrecemos cursos Y seminarios De combate Formas y defensa personal Jueces y árbitros Títulos nacionales E internacionales Círculo Educativo De Taekwondo El camino Hacia el éxito Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento funcional Sparring deportivo Entrenamiento específico Tanto para competidores De elite Como para público En general Más de 25 años En la zona Avalan la calidad Del servicio Y la enseñanza Que solo Physical Center Te ofrece Mateu 3588 San Martín Alianza Argentina De Taekwondo Taekwondo Internacional Estilo ITF Desde hace 3 décadas Solo hacemos Taekwondo En serio Somos artistas Marciales Y profesores De educación Física Abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro Sexto DAN Máster Alejandro Criseli Séptimo DAN Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol Y espíritu indomable Cinco preceptos Que la asociación De Taekwondo O NAT ITF Con el instructor Roberto Riveros Sexto DAN Ponen a diario En sus clases Teléfono 1166-08-5730 Facebook Taekwondo O NAT ITF Nos encontramos Con el señor Darío Agostino Titular de Master Digital Ediciones Que nos va a hablar De las novedades De la editorial Del mes de septiembre Bueno Que tal Como están Buenas noches Aprovechando Este campeonato Centro Sudamericano La verdad Que hemos preparado Bastante material Que son novedades Del mes de septiembre Fundamentalmente Estamos Haciendo un lanzamiento Del nuevo libro Del maestro Patrano Un libro Que contiene Todas las formas De GUPS Desde Cinturón blanco A punta negra Un trabajo Con muchísima Investigación Cuadro por cuadro Un trabajo Excelente Tenemos también La novedad Del libro De rotura Del maestro Jorge Condomi Que explica Las cinco Roturas De potencia Y la verdad Que estamos Muy felices Y orgullosos De este ejemplar Porque La verdad Que es el primer libro De rotura De la historia Del taekwondo Y estamos muy felices De poder publicar Este material Y después También tenemos Una línea De productos De Fabián Izquierdo Que son libros Que están Como ya sabemos Libros Dirigidos a los chicos A los más pequeñitos Materiales Que tienen que ver Con lo lúdico Materiales Que tienen que ver Con lo pedagógico Y bueno Toda la colección También continuamos Con los libros De Luciano Iriarte Un día en la eternidad Y cuento de la eternidad En las versiones nuevas Y también tenemos Una novedad Que es El cuaderno Del instructor Del maestro Eduardo Barile Con la edición Ya 2020 Son La verdad Que todas Novedades Desde el mes De septiembre Que gracias a Dios Pudimos llegar Y presentar Para este torneo Sudamericano Y para el mes De diciembre Vamos a estar Publicando El primer libro De psicología Deportiva Aplicada Al taekwondo ITF Del licenciado Adrián Sulberti Que fue el preparador Físico De la selección Argentina Así que bueno Tenemos material De sobra Para poder presentar En estos meses Última nota Del programa Del día de hoy Si querés ser parte Del programa No te olvides De comunicarte Al teléfono De contacto Vía Whatsapp Y dejarnos Tu mensaje Seguimos Así Hola ¿Cómo están? Queremos Comentarles Las próximas actividades De la asociación Taekwondo Nada ITF Si bien Nuestra organización Viene trabajando Muy intensamente A lo largo del año Con varios profesores En la zona oeste Se han incorporado Alumnos De Urlingham Hace muy poco Y la verdad Que están trabajando Muy fuerte En la zona Con pequeños eventos Que están realizando Como los exámenes De GUPS Y los encuentros Que están realizando Deportivos para los chicos Que es un evento Ranqueable Que la verdad Que están trabajando Muy bien Y la verdad Que la gente Muy contenta También En la incorporación Reciente De la asociación Taekwondo En la ciudad De Quilmes Con la profesora Samantha Paz La verdad Que están trabajando También Hicimos varios Encuentros Varias reuniones Y la verdad Que bueno Están trabajando Con los chicos En toda la ciudad De Quilmes Con sus exámenes Y se ha realizado Hace muy poco La noche La noche de las estrellas La verdad Con una concurrencia Muy importante Y con el apoyo De la subsecretaría De deportes De la ciudad De Quilmes La verdad Que bueno Estamos trabajando Mucho En cuanto a la organización En la ciudad De Merlo Los instructores mayores Adrián Pietro Paolo Y Gustavo Melo También están trabajando Mucho En la ciudad De Paso del Rey Y en la ciudad De Merlo Con los exámenes De GUPS Y con los exámenes De Danes Donde han presentado Alumnos Recientemente Y bueno La verdad Que estamos muy contentos Con todo el desempeño Que venimos trabajando A lo largo De lo que es Este primer semestre Del año Ya entrando En el segundo semestre Y bueno Con mucha intensidad En lo que queda En los próximos meses Les queremos comentar Las próximas actividades Vamos a tener El primer taller De Empire De la asociación Con miras Al sexto encuentro deportivo Que se va a realizar En el mes de noviembre El domingo 10 de noviembre En la ciudad De Paso del Rey La cual Todos los instructores De la organización Van a presentar A sus alumnos Para un encuentro Deportivo Distinto A los torneos Tradicionales Y en donde También en ese encuentro Que se va a hacer El día domingo Vamos a dar la apertura Al primer encuentro Harmony ¿Sí? Donde los instructores Avalados por nuestra organización Están desempeñando Sus clases Para adultos mayores Bajo este programa Que es un programa Avalado por la Federación Internacional De Taekwondo Donde obviamente Extendemos la invitación A todos los instructores Si que quieran hacer Partícipe En la demostración De este programa Donde bueno Va a ser muy interesante Darle el espacio En un encuentro A todos nuestros adultos mayores Y luego Para el mes de Fines del mes de noviembre Culminado ya Las capacitaciones anuales Y de entrenamiento Tenemos La mesa de exámenes De danes De fin de año La cual Para el mes de diciembre También tenemos La mesa especial De categorías mayores Cierre de fin de año Y la verdad que bueno Todo lo que venimos trabajando En base a este año Ya lo venimos planificando Y lo venimos programando Durante mucho mucho tiempo Para poder cumplir Con todas Con toda la programación Que tenemos Y la verdad que bueno Este Trabajando muy muy fuerte En la capacitación En la dedicación Y lo que venimos trabajando Para que los chicos Podan tener un mejor desempeño Y un mejor taekwondo Libre y sanamente La asociación Taekwondo Y ITF En la cual Tiene muchas sedes En zona oeste Nos pueden contactar En la página Asociación Taekwondo Y ITF Nos pueden contactar En el Facebook Y en Instagram Que está mi nombre Roberto Andrés Rivero Y al teléfono Que figura acá en pantalla Las clases Se dictan En la zona de Merlo Paso del Rey En Quilmes En Urlingam En toda zona oeste Y la verdad que bueno Contentos del trabajo Que venimos realizando Y dispuestos a brindar El mejor taekwondo Para todos nuestros alumnos Así que bueno Estamos viendo pronto Con todas las actividades Que vienen por delante Y bueno Saludos Y hasta pronto Y llegamos al final Gracias a todos Los que nos estuvieron Mandando mensajes Durante el transcurso Del programa Te recuerdo Que no te muevas de ahí La próxima semana Por este mismo canal En este mismo horario Con más Taekwondo Argentino TV Auspicio Este programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!